El Fudo hizo la invitación, pero a las regiones vecinas, y pues no sé qué medio sería que lo copió y lo subió para arriba, y pues ya se hizo como que esa invitación a nivel, pues a todo el mundo. ¿Cómo que no estoy invitada a los 15 años de Rubí? Yo en ningún momento he dicho eso, al contrario, están todos invitados, todos los que quieran venir están invitados, por ahí algún periódico de, creo que de Charcas, dio esa información. Rubí es mi hija y ahorita la reina, la reina para, todo el tiempo ha sido la reina para nosotros. Dos días, sí anduve triste, triste porque, pues es una niña, está pequeña realmente, y sí, pero ya ahorita ya lo vamos asimilando. Me dijo a mí, mija, papá, si nosotros estamos bien, lo demás no importa. ¿Cuál es el pepe que más le ha gustado de todos los años? Contesta. No te quedes como maniquí. No te quedes como maniquí. O otro donde Donald Trump hizo un acuerdo con Peña Nieto para que los indocumentados vengan a las 15 de Rubí. Hay muchas, hay muchas. Habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos, en primer lugar, y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. Esto de la chiva son tradiciones de aquí, de esta tierra. Son carreras parejeras de caballos. Se les da el premio de la chiva, pero ya se da en efectivo. Raquel, te invitamos a ti y a toda tu producción, si eres gustosa de venir a ser partícipo de nuestra fiesta, y si puedes venir a cantarnos también, a honrarnos con tu presencia y con tu voz también en los 15 de mi hija. Bienvenida, bienvenidas, bienvenidos todos. Y mañana estamos en el foro, Raquel. Espérame. Y mañana. y